Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Familia Orueta Hoy les vamos a enseñar como hacer cheesecake bien casero, bien americano la versión de Estados Unidos esta no es la versión de Argentina este es el cheesecake real hecho con Finlandia que es el equivalente al queso Philadelphia ok? no usen casancreme, mendicreme, gelatina nada de eso solamente necesitan Finlandia harina tres huevos acá que tenemos? leche galletita, puede ser cualquier galletita pero que no sea tipo salada que sea así, dulce bien lisa, así es así que vamos a arrancar con nuestra base de galletita que son las mielitas Kayla me va a ayudar a ponernos en el procesador yo uso mielitas porque me gusta el sabor que tienen a miel pero tranquilamente podría ir a usar una galletita de maimilla y le agregan un poquito de miel ya está la vamos a tapar ya tenemos nuestras galletitas molidas y vamos a agregar 100 gramos de manteca que ya repite bueno ya tenemos nuestra galletita de maimilla bueno ya tenemos nuestra galletita, nuestra romantica, lo vamos a agregar usen una espátula para usar la galletita para usar la galletita bien tenemos que quede bien firme y después lo vamos a echar al horno y vamos a agregar por 15 minutos mientras preparamos el otro relleno vamos al horno bueno ahora estamos listos para el relleno vamos a arrancar con nuestro queso finlandia necesitamos 3 potes de queso finlandia bueno ahora vamos a seguir con nuestros huevos necesitamos 3 huevos muy bien aquí le voy a ayudar a poner la leche necesitamos media taza de leche nada más ahora necesitamos azúcar una taza ¿me ayudas? esencia de vainilla esto nos da sabor riquísimo lo trajimos de México esto es puro riquísimo casi me olvido el último paso una cucharadita de harina esto ayuda en la consistencia listo nuestro relleno ya está les quiero mostrar como tiene que terminar porque es bastante líquido es así parece una masa de un panqueque no se preocupen esto es completamente normal no le tienen que agregar más nada lo vamos a poner adentro de nuestra base de galleta ¿quién es? en el horno 40 minutos a medio bajo nos vemos en este momento chao ahora vamos a probar mmmm mmmm que delicioso es una muna ¿te iba a lo dejo? ¿te iba a lo dejo? ¿te iba a lo dejo? y no se olviden denle like si les gusta lo que hicimos y si les gusta lo que estamos haciendo suscríbanse chao 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 Gracias.